el que me diga que cristo no ha fundado ninguna iglesia es un ateo llámese cristiano evangélico llámese como se llame o llámese católico pregúnteme si me importa como se llame hoy el reto es que ustedes vean en la sagrada escritura que cristo fundó una sola pero lo curioso es que los hermanos separados dicen cristo no fundó ninguna iglesia la iglesia no sirve para nada la iglesia no va a nadie pero ellos entonces tienen una iglesia y la iglesia no sirve para nada para qué están en esa iglesia todas las iglesias son iguales y todas las iglesias son iguales pues déjenos tranquilo en la iglesia católica todas las iglesias son iguales pero eso es una frase para engañar a los tontos y los tontos se dejan engañar vamos a tratar lo voy a mostrar con la biblia reina valera nosotros traemos la biblia reina valera no porque no no creamos en la biblia católica sino porque yo le predico también a los protestantes entonces necesitamos que ustedes vean que cristo se funda una iglesia que hay muchas iglesias pero de cristo una sola segundo que esa iglesia si sirve para la salvación tercero que cuando los protestantes dicen que la iglesia católica es la gran prostituta en la gran babilonia ningún protestante en el mundo ni aquí ni en ninguna parte se puede decir mire aquí la biblia dice que la iglesia católica es la gran prostituta en la gran babilonia si no está en la biblia porque lo dice porque escuchan cantar el gallo y no saben dónde y le voy a mostrar que cuando cristo funden la iglesia no la fundó por un momento y después vendrán los protestantes bueno yo fundo esta iglesia y después si se portan mal voy a mandar a los protestantes para que funden otras iglesias que eso no está en la biblia y los protestantes que son bíblicos lo van a leer hoy voy a comenzar con el fundamento de la de la iglesia mateo 16 18 o ustedes se lo saben cuántas iglesias fundó cristo los protestantes pueden decir 10.000 o cristo no fundó ninguna si dicen 10.000 son mentirosos si dicen que no fundó ninguna son mentirosos a la prueba me remito que escuchen el mundo entero que cristo si fundó una iglesia ya lo escuchen de la biblia reina valera acérquese y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia el que me diga que cristo no ha fundado ninguna iglesia es un ateo llámese cristiano evangélico llámese como se llame o llámese católico pregúnteme si me importa como se llame hoy el reto es que ustedes vean en la sagrada escritura que cristo fundó una sola iglesia eso es lo que me interesa ya puede venir un pastor un evangelista un profeta un apóstol superapóstol pregúnteme si me importa digan lo que les venga en gana yo no soy creyón para creerle a un hombre yo soy creyente para creerle a cristo que dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi que es en singular una iglesia mi iglesia listo cuando el católico lee eso dice cristo fundó una iglesia y yo quiero estar en esa iglesia hasta que me muera eso lo hace un cristiano verdadero un cristiano que no sabe ni dónde está parado dice si cristo fundó una iglesia pero eso era estaba jugando eso era yo no sé creo que ese día estaba cristo quien sabe ni sabía lo que estaba diciendo cristo fundó una iglesia pero yo puedo fundar otra cristo fundó una iglesia pero todas las iglesias son iguales que no cuando cristo fundó una iglesia dice mía tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia significa significa mía de yo mía mía significa mía de yo que traducido al castellano significa petronilo podrá fundar otra iglesia pero no es la de cristo panfilo podrá fundar otra iglesia que es la de panfilo pero no es la mía de yo dice cristo la mía de yo la fundó tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los protestantes me pueden maldecir me pueden mentar la madre me pueden mandar para el infierno pero ningún protestante en el mundo me puede decir que esto es mentira fundó una iglesia o no la fundó el problema es ¿le creo o no le creo a cristo? y los protestantes que son más que cristo dicen no, no, no eso es mentira cristo no fundó ninguna iglesia la iglesia no es importante la iglesia no salva a nadie donde le leyeron a mí me gustan las pruebas donde diga la iglesia no salva a nadie la iglesia no es importante me gustan las pruebas y a la prueba me remito cristo fundó una iglesia y la iglesia si es importante y la iglesia si salva que los protestantes digan que no fácil no me maldigan compruédemelo y les voy a dar oportunidad porque aquí hay hermanos separados que ya llegaron y quieren hablar conmigo y les voy a dar oportunidad que aprovechen y que aprovechen porque vayan buscando la cita y me la tengan lista porque es para que la lejan aquí y yo quede como mentiroso delante del público porque estamos firmándolo les voy a dar la oportunidad no vengan con cuentos capítulos y versículos y punto que cristo no fundó una iglesia entonces que hacemos con Mateo 16 y 18 es que cristo quiso decir pero espero sobre todo me dedicaré mi iglesia significa que son todas las iglesias a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco no es lo que cristo quiso decir lo que dijo tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia ahora vamos a ver esa iglesia que fundó cristo alguien la podrá destruir alguien la podrá vencer dale a ver y las puertas de la vez no prevalecerán contra ella las fuerzas del mal la podrán vencer la podrán destruir no cristo fundó una iglesia y le da su palabra la fuerza de la vez las puertas de la vez la fuerza del infierno el diablo en persona no podrá destruirla porque hay otro protestante por ejemplo los adventistas dice es verdad que Cristo fundó una iglesia y que es la iglesia católica pero Constantino la destruyó si Constantino la destruyó pregunto nos engañó Cristo y ojo usted quédese ahí Mateo capítulo Mateo 28 28 20 cuando Jesucristo manda a su iglesia por el mundo a predicar vamos a ver que le dice él que va a estar con ellos hasta que lleguen los protestantes póngale lupa para ver si dice a ver yo estaré con ustedes hasta que lleguen los protestantes hasta que venga Martín Lutero hasta que venga un pastor evangelista un profeta y cambia en la iglesia vamos a ver que dice Cristo dale y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes Jesucristo funda la iglesia y le manda a predicar todo lo que él ha mandado y atención atención hasta cuando hasta que llegue Martín Lutero Carlos Parán José Elena de Guay o cualquier tonto haciéndose pasar por pastor venga hasta cuando yo estoy con usted yo estoy con usted todos los días todos los días hasta cuando hasta el fin de la historia ¿qué es lo que no entienden de ahí? ya puede venir un profeta evangelista pregúnteme si me importa decirme es que la iglesia de Cristo se acabó en el camino y por qué Jesús dijo otra cosa nadie la podrá vencer y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de la historia aquí está cortada la posibilidad de que vengan nuevos cristianos evangélicos a fundar nuevas iglesias así se les muestra a los protestantes la verdad de la Biblia ¿la aceptan o no la aceptan? ese no es el problema lo mío es mostrarles que Jesucristo funda una iglesia y le promete que nadie la puede vencer y que él estará con la iglesia hasta el final de la historia y los protestantes dicen Cristo fundó la iglesia sin la iglesia católica pero la iglesia católica se acabó entonces Cristo mandó a Martín Lutero a un cristiano evangélico a renovar la iglesia Pánfilo vaya a fundar una iglesia verdadera porque la iglesia católica se prostituyó me puede dar un capítulo y me puede dar un versículo donde diga eso ningún protestante en el mundo y si aquí hay uno le voy a dar la oportunidad para que lo muestre con capítulo y versículo no es que a mí me parece lo que a usted le parezca me tiene sin cuidado me muestra lo que diga la Biblia así como yo lo estoy haciendo con capítulos y versículos Jesús funda una iglesia en esa iglesia yo quiero estar porque yo quiero estar en esa iglesia porque yo quiero estar en esa iglesia siga con el versículo 19 de Mateo 16 porque yo quiero estar en esa iglesia a Pedro le dice tú eres Pedro sobre esta piedra me diré en mi iglesia los poderes del infierno no la podrán vencer porque yo quiero estar en esa iglesia escuchen y a ti te daré las guías del reino de los cielos porque yo quiero estar en la una y única iglesia que fundó Cristo otra vez y a ti te daré las guías del reino de los cielos porque yo quiero estar en la una y única iglesia que fundó Cristo otra vez y a ti te daré las guías del reino de los cielos porque es la única iglesia que tiene la llave del reino de los cielos que cuando un protestante dice que la iglesia no salva entonces que me explique por qué tiene la llave del reino de los cielos ¿por qué Jesús le deja la llave del reino de los cielos? si la iglesia no es importante ¿por qué le da figurativamente la llave del reino de los cielos? si la iglesia no salva a nadie y no sirve para la salvación que me explique algún teólogo protestante ¿para qué le dio la llave del reino de los cielos si no es para la salvación de las almas? digan lo que les dé la gana pero lo escrito escrito está para que tenga oídos oiga que no quieren creer eso es problema de ellos no mío y estamos leyendo de los miler de la valera aunque le quitaron sabiduría a caramba entonces el pueblo cristiano la iglesia es importante si tiene las llaves del reino de los cielos sabemos que la iglesia sirve para nuestra salvación si como lo sabemos tiene las llaves del reino de los cielos es lo mismo que estar en una secta que fundó Petronilo no porque la secta que fundó Petronilo no tiene las llaves del reino de los cielos es lo mismo que la iglesia que fundó Don Pánfilo no porque no tiene las llaves del reino de los cielos entonces hoy yo quiero que ustedes miren que Jesucristo quiere que ustedes y yo nos salvemos que entremos al cielo pues él para darnos la salvación no repartió Biblias sino fundó una iglesia y la iglesia a la iglesia le dio la llave del reino de los cielos para decirle para decirle a ustedes y a mí que a través de la iglesia yo puedo entrar al cielo como lo sé porque a ella el que es el rey el que es Dios en quien yo tengo que creer a ella y solamente a ella y no a los protestantes le entregó las llaves del reino de los cielos notan la diferencia ¿se dan cuenta que no es lo mismo ser protestante que ser católico? ¿se dan cuenta que no es lo mismo estar en la iglesia de Cristo que estar en la iglesia de cualquier tonto que se llame pastor y funde una iglesia haciéndole la competencia a Cristo? Jesucristo ya fundó una iglesia está escrito eso no lo inventé yo me pueden maldecir me pueden mentar la madre pero ningún protestante en el mundo me puede refutar ni aquí ni en ninguna parte y el segundo segmento es para los protestantes que le voy a dar el micrófono para que me refuten y ustedes lo van a escuchar y lo vamos a grabar porque no pueden hacerlo con capítulos y versículos me pueden decir me el cura está loco y yo entiendo esto y lo que sea pero lo que diga la Biblia a eso nos aferramos porque es importante estar en la iglesia de Cristo porque tiene la llave del reino de los cielos y que significa la llave del reino de los cielos que también valer hechos tiene la reina valera o que? no, la reina valera porque estamos predicando a los protestantes y que significa eso según hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 47 de la Biblia reina valera que significa eso a ti te doy las llaves del reino de los cielos que la iglesia si sirve para la salvación que la iglesia es importante para nuestra salvación y lo dice la Biblia reina valera los protestantes no lo dicen los protestantes dicen que son mentiras pero yo aprueba me remito ya, listo no me importa lo que digan los protestantes me importa lo que diga la Biblia hechos 2.47 alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo la iglesia alababa a Dios y tenía favor con todo el pueblo y escucha lo que viene y el Señor Jesucristo es el Señor atención no, Lupita no con Doña Lupa atención y el Señor pueblo que me escucha vea que hacía el Señor y el Señor añadía cada día a la iglesia añadía cada día a la iglesia integraba cada día a la iglesia vamos a ver para que dejó Dios la iglesia y para que el Señor añadía la gente a la iglesia cada día para tapar la boca a los protestantes que dicen que la iglesia no sirve para la salvación escuchen los que había el Señor el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos para que los añadía a la iglesia para que fueran salvos que me diga un protestante que la iglesia no salva a nadie que me lo diga con la biblia me lo pueden decir sin biblia a mí que me importa palabra de hombres palabra que la lleva el viento que me lo muestre con la biblia donde diga que la iglesia no salva a nadie le muestre donde Jesús le dijo tú eres pero sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo y la iglesia mía de yo no la puede vencer nadie y la iglesia mía de yo tiene la llave para entrar al cielo y yo te la entrego a ti Pedro a ti te doy la llave del reino de los cielos y el Señor va integrando a la iglesia todos los que van a ser salvo pregunto usted quiere integrarse en la iglesia para ser salvo los protestantes dicen no no hay necesidad no hay necesidad para ser salvo solamente creen en Cristo y hasta el salvo aleluya gloria al Señor pues creerle a Cristo es creer que él fundó una iglesia creerle a Cristo es que él dijo que los poderes del infierno no la podrán vencer creerle a Cristo significa que él dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo creerle a Cristo es que le dijo a Pedro y a ti te doy la llave de la iglesia la llave del reino de los cielos en la iglesia eso es creerle a Cristo el protestante dice yo le creo a Cristo le creo a Cristo si le creo a Cristo creo a lo que aquí está escrito una cosa es decir yo creo y otra cosa es creer fácilmente para engañar a los tontos es decir yo creo en Cristo eso es fácil pero dice en la Biblia que el Señor añadía miren ¿qué es añadir? sacar de la iglesia o meter a la iglesia añadir añadir significa meter o sacar meter a la iglesia los que querían que fuera salvo ¿qué hacen los protestantes? meten a la iglesia o sacan la gente de la iglesia sacan a la gente de la iglesia y le ponen una sucursal vente a mi iglesia y serás salvo pero tienen la llave del reino de los cielos a mi que me importa Cristo no fundó ninguna iglesia la iglesia no sirve para nada la iglesia no salva a nadie con esas tonterías sacan a los tontos de la iglesia y se lo llevan pero cuando una persona ha leído la Biblia se da cuenta que no es así que es distinto que en vez de sacar a la gente de la iglesia hay que añadir gente a la iglesia ustedes no se dan cuenta el trabajo que yo llevo añadiendo gente a la iglesia integrando a la gente a la iglesia porque yo también quiero que sean salvos léanlo de nuevo Hechos Hechos 2 4 5 perdón 5 capítulo 5 versículo 25 escuchen a ver que dice maridos amad a vuestras mujeres así como cristo cristo amó a la iglesia cuantas iglesias tú eres pobre sobre esta piedra edificar vamos a ver si la iglesia sirve para la salvación si yo tengo que estar en la iglesia para ser salvo o no a ti te doy la llave del reino de los cielos significa es necesario para la salvación cristo iba integrando a la iglesia los que iban a ser salvos significa que la iglesia sirve para la salvación y ahora mire como lo dice san pablo marido amen a su mujer como cristo ama la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ella significa muchas o una ella significa una y se entregó a sí mismo por ella no dice y se entregó por todas las iglesias por todas las iglesias son iguales no se entregó por ella cualquier persona pensante se da cuenta que está hablando de una sola iglesia y lo compara con la esposa siga siga y se entregó por ella para santificarla para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra cristo va purificando la iglesia y ahora cuantas iglesias quería cristo a fin de presentársela a sí mismo a fin de presentársela a sí mismo repiten por punto cuantas iglesias quería cristo presentarse para sí mismo una iglesia otra vez una iglesia que lo escuchan los protestantes del mundo entero otra vez una iglesia cuantas iglesias quiere cristo una iglesia y cuantas iglesias quieren los protestantes eso es oferta a un supermercado el que quiera venga conmigo si no le gusta los pentecostales si no le gusta los pentecostales le tenemos los pentecostales unidos si no le gusta los pentecostales unidos le tenemos los adventistas si no le gusta los adventistas del séptimo si no le gusta los adventistas tenemos adventistas de la reforma y si no le tenemos los mormones y si no pare de contar que oferta que oferta esa oferta no es de Dios esa oferta es del diablo La oferta de Cristo es una sola iglesia, la que tiene las llaves para entrar al reino de los cielos, aquella que Jesús, el Señor, iba integrando a la iglesia, los que iban a ser santos.